Bueno, y miren, una nueva controversia arropa a una conocida organización que ayuda a la comunidad migrante en nuestra región. Luego que una auditoría encontrara que la organización CASA, al parecer, usó inadecuadamente miles de dólares de ayuda durante la pandemia. Mañana la Junta de Supervisores del Condado Prince William va a considerar, al parecer, tomar acciones. Rosbelis Quiñones, en vivo, nos va a explicar más. Rosbelis, buenas tardes. María René, buenas tardes. Mira, de acuerdo con la auditoría del gobierno de Prince William, CASA supuestamente malgastó casi 200 mil dólares en fondos federales. Lo hallado indica que presuntamente entre julio de 2022 y junio de 2023, la organización habría destinado esa cantidad a cubrir materiales de promoción, suministros para presentaciones y un curso de desarrollo profesional de inglés como segundo idioma para un empleado. Según la información compartida por el condado, se consideró que no todos los gastos estaban alineados con los parámetros permitidos descritos en un acuerdo que CASA firmó con el gobierno local. De acuerdo con el condado, la Organización Nacional Sin Fines de Lucro, CASA, con sede en Woodbridge, recibió de la Junta de Supervisores de Prince William una asignación de dos millones de dólares en fondos federales de ayuda por la pandemia del COVID-19. Al parecer, la auditoría mostró además que la organización gastó más de 25 mil dólares en costos administrativos y de servicios públicos en ubicaciones distintas a las de Woodbridge. Asimismo, los hallazgos indican que CASA habría realizado docenas de otros gastos no conformes, cuyo precio oscilaba entre unos 100 y 14 mil dólares. Al parecer, dichos fondos debían destinarse únicamente para la construcción de un laboratorio de capacitación y para apoyar el inicio del programa, así como costos de preparación de su centro de bienvenida en la jurisdicción. El director ejecutivo de CASA, Gustavo Torres, le dijo a Telemundo 44 en un comunicado enviado por correo electrónico que la organización se somete a auditorías independientes y federales, agregando que en 2021 se embarcó en un proyecto capital para brindar capacitación vocacional a los residentes de Prince William y recibió apoyo financiero del condado para esos esfuerzos. Asimismo, en el comunicado se indica que si bien nunca recibieron un presupuesto aprobado, CASA presentó los gastos relacionados con ese proyecto para reembolso, agregando que algunos fueron aprobados y otros no, un proceso estándar. Los gastos no aprobados por el condado fueron cubiertos por otras fuentes. Nosotros nos comunicamos con las supervisoras del condado Prince William, Jess Lee Vega y Margaret Angela Franklin sobre estos señalamientos y hasta este momento no hemos obtenido respuesta. Estaremos bien atentos a esa discusión del día de mañana durante la sesión de la Junta de Supervisores del Condado, donde esperamos conocer más detalles. Ese es el reporte. Vuelvo contigo, María René.